¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá! En este episodio voy a darle un pequeño vistazo a dos sets nuevos de LEGO Dimensions que compré para incrementar mi colección de LEGO, a menos mis figuritas de LEGO. Y los dos sets que voy a hablar es el primero Doctor Who y Back to the Future. Cómo me gusta esta película y realmente no conozco nada de Doctor Who. Ok, veamos. Aquí están los sets y empecé primero con Back to the Future que yo conozco muy bien Volver al Futuro. Aquí tenemos la primera figurita con Maury McFly. Si la cámara me da zoom. Toco aquí. Ahí está. Maury McFly. Lo más raro es que dice Maury McFly en vez de Back to the Future. Pero ok, está bien. Asumo yo que la figurita de Doc Brown debe decir Doc Brown o algo así. Entonces Maury McFly viene con su guitarra eléctrica que él usa en la primera película para tocar el nuevo rock and roll de los 50. Entonces el diseño de la camisa es el clásico que él usa de los 80. Que es como el jacket ese salvavidas raro que él tiene. Los pantaloncitos son jeans normales azules. No tienen ningún tipo de arte en la parte de atrás. Y en la espalda solamente tiene impreso el jacket en la parte de atrás. No tiene nada en las mangas. Aparte de eso, es una figura bastante regular y normal. Lo menos esta figura si tiene es doble print en la parte de atrás. Entonces me gusta más esta donde está sonriente. Se ve más como interesante. Como si dije vamos a tocar. Nice. Entonces el vehículo que viene con el set es el clásico de Lorian. Ajá. Ahí está. Zoom. El clásico de Lorian. Es una interesante representación del carro. Básicamente con miniatura lego. Entonces algo entretenido. Estas partecitas de acá se mueven. Se lo puedes poner hacia arriba. A ver. Dame zoom ahí. Gracias. Pero también las puertas se abren, papá. Mira esa locura. What? Entonces ambas puertas se abren. Mira esta locura. What? Dame zoom ahí. Ok. Mira esta locura. Puertas se abren. Bien. Lo único que le falta es como el logo que diga DMC aquí. De pronto voy a ver si de pronto consigo esa pieza o algo así. Pero en verdad la figura está que es súper genial. Entonces puedes convertir este carro también en la versión de de Volver al Futuro 2 en donde el carro vuelve y todo con las instrucciones más adelante del juego. Que eso técnicamente es lo que voy a hacer después. Bien. Entonces el tercer kit que viene con el set de Back to the Future es la clásica patineta voladora de Mario McFly. Ay mira. Ahí dice que hoverboard. Nice. Entonces esta minifigura es como rara. Realmente el hoverboard es solamente esta pieza de aquí. Que representa completamente el board. Y las otras piezas extra que están acá. Las cosas esas azules raras y las alitas y todo lo demás. Eso lo usa después para convertir el hoverboard en otra cosa. Probarte mismo no sé qué porque no he jugado todavía el stage. Bien. Entonces eso concluye el review de Back to the Future. Y ahora vamos entonces ahora con Doctor Who. Y aquí está el doctor. El famoso Lord del tiempo. Ahora absolutamente yo no sé nada de esta serie. Yo nunca he visto Doctor Who. Para la gente que sabe de Doctor Who. Asumo yo que este es un doctor importante. Lo único que sé es que el doctor renace cada temporada. Una cosa así. Como que él se muere al final. Y él renace como en otro cuerpo. Y van en una aventura de Entonces el espacio y el tiempo. Como yo. Entonces en la parte de abajo solamente tiene el logo del TARDIS. Eso sí sé que se llama. Porque las instrucciones lo dicen. Entonces el doctor tiene una impresión bastante decente. Los pantalones también tienen una impresión de como que una manga. Como el interior del saco rojo. Es rojo. La parte de afuera es azul. También tiene su Sonic Screwdriver. Que se llama. El destornillador sónico. Una cosa así. Que creo que se llama esta vainita. No tengo la más remotiva. Como se llama. La parte de atrás solamente tiene una sola línea de impresión. Y eso es todo por la figura. Creo que esta figura no tiene doble impresión en la cabeza. Correcto. Solamente tiene una sola impresión en la cabeza. Así que se va a quedar con esa expresión vieja todo el rato. Pero bueno. Ese es por Doctor Who. Bien. Entonces. En la segunda parte del set. Es este perrito robótico. Que se llama K9. Por obvias razones. K9. No sé qué función tiene la serie. No sé si es un compañero. Un aliado de Doctor Who. Asumo yo que sí. Porque es un perrito. Está bastante coqueto. No voy a decir que no. Yo creo que esta parte la puse mal. Para ver. No tengo idea cómo chequearla. Pero bueno. Luego lo chequeo. ¿Sabes qué? Voy a moverla ya mismito. Porque me parece como rara. Ok. No la puedo mover. No importa. Ah. Bien. Entonces. Un perrito robótico. Bien. Eso es todo por el perrito. Y aquí está el famoso TARDIS. Eh. Para una figura bastante geométricamente estética. Tiene sus cuatro lados. Este es. Aquí están las puertas. Porque tiene la impresión esta de acá. Que realmente no leo bien. ¿Qué es lo que dice? Creo que nada más son líneas. Sí. Solamente son líneas rectas. Eh. Las otras puertas. Digo. Los otros lados son iguales. Ah. Esto técnicamente. Para aquellos que no saben. Es una cabina telefónica. De Inglaterra. Es que es súper vieja. Eh. Asumo yo que es como que. O sea. Adentro está el cuartel general. Esta es la nave técnicamente. De Doctor Who. Es lo único que sé. Porque he visto que partes del. A menos el nivel del Lego. Del principal. Sale que están adentro. Batman y. Igual está el Gandalf. Hablando con Doctor Who. Somos yo. Que esta es la nave. O base de operaciones de Doctor Who. Entonces. Es una cabina telefónica. De la policía. Pero bueno. Esta figura está bastante genial. Es bastante sencilla. Pero es bien grande. Y adentro hay que. Pocotón de piezas interesantes. Que es lo más raro. Porque realmente no puedes abrir. O sea. No puedes abrir las puertas. Y todo lo que está adentro. Que son más que todo. Como piecitas de colores. Realmente no se ve. Así que no sé cuál es la idea. De construir tantas cositas. Pero bueno. Está bien. Bien. Entonces. Ese es el review. De. Los dos sets. Lego Dimensions. Que me faltan por jugar. Ya jugué. Entonces. Casas Fantasmas. Ya lo grabé. Y nada más lo tengo que editar. Y lo demás. Y creo que. Portal. Y hacer otro. Review después. O Let's Play. Más que todo. Del mundo de Portal. Y obviamente. El de Marimax Fly. Y el de. ¿Cómo que se llama? Y el de Doctor Who. Entonces. Me faltan dos sets. Para completar. Los seis primeros. De niveles. Que me falta. Es. Los Simpsons. Y me falta. Es. El de Arcade. Que viene. Dice que. Un Arcade Cool. De los 80. Con el Interceptor. De Spy Hunter. Y un gamer. Una cosa. Un muñequito de gamer. Una cosa así. Toda rara. Pero bueno. Entonces. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias. Por sintonizar. He sido. Wild of the World. Para Retro Gaming Panamá. Si les gustó el video. Dejen un like. Un comentario. Y si son nuevos al canal. Suscríbanse. Siempre pongo comentario. Es el comentario. Contenido nuevo. Eventualmente. Así que. He sido. Wild of the World. Para Retro Gaming Panamá. Nos vemos en el próximo episodio. Thembl market. Are you ready. Minfte luchas. formula. What? I'm waiting for it.